Hablemos de lo de Karol G. Obviamente esto es un tema, o sea, esta noticia tiene que haber llegado a ustedes dos de alguna manera. Es una súper noticia. Hay un tema en el disco más reciente de Karol G que se llama Leyendas, que es como un medley, es la palabra. Sí. Es un medley y en ese medley incluye... Vengo acabando, por favor. Fue que uno de esos días normales yo recibí una llamada de Anuel y Karol. Estaban activos en el estudio, querían hacer un tema así, así, querían juntar a esta gente. Y yo le dije, vamos para encima. ¿Qué pasa? Que yo oigo, yo escucho al lado de Karol, a Ema, a Anuel, ¡Va a Alberto! ¡Hay que meter la de Alberto! Y ya tú sabes. De ahí empecé a trabajar el tema junto a Alejandro Arme y llamo a El Guerlo. Y le digo, ¡El Guerlo, siéntate, papi! ¿Quién es el hijuep? Porque este me dice, ¿Quién es el hijueputa? Papi, me llamaron para esto y para esto. Hay que montarlo, Mariano. Mándame la pista, manda esto, manda lo otro, manda aquello. Papi, yo me acuerdo que yo estaba durmiendo. Estaba ya tirado para acostarme. Era, papi, esto, papi, yo caí parado. Necesito a Capella, necesito ahora mismo, ahora, que Karol G y a Ema esta gente están metiendo en el estudio. Papi, yo miren que esa cama que ahí paró porque yo no me iba a hacer en casa. Ahí mismo, ¡Tan, tan, tan! ¡Zumba! Y todo, ok. Papi, eso estuvo cabrón. No, no, cuando todo el mundo grabó, grabó Lierlo, grabó Wisin, grabó Chencho, grabó todos, todos los que grabaron. Después de todas esas voces, yo tuve que empatarlas junto con Alejandro, empatar, porque unos cantaron las cosas de otros. Eso fue un cricard. Exacto, tu parte es la única, tú eres el único que cantó tu parte. Y Ivi y yo fuimos los únicos que tiramos nuestras partes como van, que no le cambiamos la letra a Nicky, esta gente pues se cambiaron, Nicky le añadió a la canción de Yo no soy tu marido, le añadió una parte, se cambiaron, uno cantaba la cosa del otro, pero no sé, y era el concepto que ella tenía realmente. No, empatar, empatar esa canción. Explícanos a los morones qué es empatar. Tú sabes, mezclarla, para que combinara las entradas y las salidas, que no se escuchara picar. Que sea un tema. Que sea un tema. Acuérdate que uno graba en un lado y un brillo en un lado y otro. El tema de Alberto es el tema que va a ciento y pico. Ah, porque no todos tienen los mismos BPMs. No, el tema de Alberto había que hacerle, tú sabes, su pausa y su vaina para que, tú sabes, era el outro. Pero se dio, salió perfectamente, mejor no pudo quedar, Carol y su equipo se comportaron brutal. Y, bueno, fue una bendición, como le digo Alberto, Alberto, esto es una bendición, vamos a seguir dándole.